Esta mujer fue mi amiga. Ay, no te preocupes, yo te acompaño. Hola, Rubén, te sorprende verme. Te confieso que sé lo de ustedes desde hace años y desde entonces he callado. Pero le dije a Esperanza que ya mejor nos viéramos los tres. ¿Cómo no ibas a estar en un día tan importante para ella solo porque podríamos encontrarnos? Claro que sí, mi amor. Además, Teresa es mi mejor amiga. Ven, mamá, lee esto. ¿Qué es? Un examen que me hice. Aquí están los resultados donde se comprueba que no me estoy metiendo a drogas. Esto es cierto. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? No tengo por qué mentirte. Estoy a punto de casarme. Tengo todo lo que quiero. Para aquí va a ser una estupidez así. Espero que sea verdad, Paulo. No, 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 no. Es que no lo puedo creer. ¿Ustedes dos de dónde se conocen? ¿De la vecindad? Que tanto desprecia a tu hija. No, bueno, te imaginas si supiera que la mujer que amas también salió de allí, igual que yo. Teresa, por favor. Ella diría que te enamoraste de otra rata de vecindad. Y por supuesto que nunca se va a enterar. Porque cuando te divorcies y te cases con mi amiga, van a vivir en otro lado, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes lo complicado que es un divorcio y cómo es mi hija. Y te juro que se lo he dicho, Esperanza. Tiene que ser paciente. Además, ¿sabes qué? Que Teresa está revisando los papeles que tú me diste para pagarme que tu divorcio está en trámite. Sí. Yo los vi y le confirmé que efectivamente todo está en orden. Reconozco. Esa mirada tuya me dice que estás sufriendo por no estar ahí al lado de Mariano. Cállate, mamá. ¿Tú qué sabes? Si estuvieras tan contenta con el licenciado, lo hubieras traído. A ver, ¿dónde está? Tuvo otro compromiso. Pues qué tristeza que no pueden estar juntos en momentos tan bonitos como este. Te cuente, hija. Lo tuyo con el licenciado está empezando mal. Ahí está. Qué guapo te ves. Qué guapo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te quieres ir a jugar? Pues sí. A ver, dame eso, yo te lo cuido. Con cuidado, ¿eh? ¿Me puedo subir a los árboles? Sí, pero con cuidado. Me gustó mucho lo que le dijiste a la Virgen, Aurora. Se lo dije de corazón. Voy a necesitar mucho su ayuda para poder apoyar a Pablito. Estoy seguro que vas a ser una madrina muy buena. Y cuando tengas a tus hijos, vas a ser una mamá increíble. Ay, gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Teresa. ¿Por qué le trajiste esa vicia a Pablito? Si sabes muy bien que casi no puedo hacer ejercicio. Ay, bueno. Ni modo que me apareciera con las manos vacías. Le pudiste dar cualquier otra cosa y lo sabes. ¿O qué? ¿Querías presumir que tienes dinero? ¿Cuál es tu intención? ¿Sí? Ajá. ¿Y ves? Pablito está feliz con mi generosidad. Pues yo no sé cómo puedes gastar el dinero de Arturo cuando todavía no sea en casa. ¿Y qué quieres? ¿Que lo deje por consentirme y darme lo que me merezco? Sí, Dios mío. Lo que quiero es que lo dejes por mí. Yo soy tuve de hacer feliz, Teresa. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Aurora me va a enseñar a andar en bici. Qué bueno, Pablito, con permiso. Mami, ¿no te da gusto? Me voy a casar por la iglesia como tanto querido. Te felicito, hija. Es lo que tenías que hacer. Qué bueno que lograste convencer al licenciano. No, más bien, él me convenció a mí. Nada más recuerda, Isa, que la boda por la iglesia no es no más una ceremonia, sino que haces una promesa que tienes que cumplir todos los días de tu vida. Y por lo conveniente que es para mí el trato con él. Pero, bien, ¿qué se te ofrece? Parece que ya tenemos al otro socio que necesitamos. Qué bien. ¿Y quién es? Hola, Martín. Te mandé a llamar porque me interesa ser socia del proyecto de Cancún. Y necesito tu opinión. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño.